Así es el servicio en estaciones Delta, bueno, por partida doble. Delta está en todos lados con los mejores productos para mi auto y el mejor servicio para mí. Yo voy a Delta. Hello, hello, los saludamos de un nuevo Versus. Yo soy Dani, estoy aquí con Juancho y hoy vamos a hablar de esa guerra entre terceros. Queremos ese tercer puesto porque obviamente nos queremos ir aunque sea con una victoria. El duelo del honor. El duelo del honor, exactamente. Antes de eso yo te digo que ahora alquilar en dólar es mucho más simple. Llegas, alquilas y te vas. Reserva tu auto al 270-03-35 dólar, te cuida. Bueno, sabemos que Túnez ha metido tres goles en este Mundial. Sí. Y también que está en tercer lugar, un poco más arriba que Panamá. Por la diferencia de goles. Por la diferencia de goles y etc. También, si ganan este partido, sería el segundo partido que ganan en las historias de sus Mundiales. Ok. Así que yo me imagino que los tunecinos no se quieren ir sin esa victoria de poder decir no hemos ganado un partido de Mundial, sino dos. Está bien, está bien. Pero sabemos que no te voy a convencer porque el rival es Panamá. El rival es nuestra selección que va a ir primero sin una presión de que no ha anotado gol. El anotar ese gol de Baloi no solamente es la historia, sino de llegar al tercer partido sin presión de que tenemos que por lo menos anotar un gol. Ya eso pasó, ahora tenemos que ir a buscar el partido. Y otra cosa, a Túnez se le fueron dos jugadores lesionados en el partido contra Bénica. Eso es lo que iba a decir, es muy cierto lo que dices, Mancho. Hacén sabemos que está lesionado, que es el portero bueno que tenía Túnez. Y ahora tienen a Mustafé. A Mustafé fue a quien le metieron cinco goles en el anterior partido. Entonces, claramente esa defensa, esa portería no está tan bien guardada como estaba con un Túnez que vimos al principio. Ahora, Panamá tiene en su contra jugadores como Murillo, que no va a estar, Cooper, que no va a estar por las tarjetas amarillas. Y ahí sí le puede faltar mucho juego a Panamá. Creo que va a haber cambios, va a haber rotaciones. Y eso le puede hacer daño a Túnez porque si algo le costó, sobre todo con Bénica, fue la velocidad por banda que presentó el equipo belga. Digo, ¿podemos quedar en un empate de este pronóstico? Un sano 2 a 2. Todo lo que decimos nosotros aquí, arroba cabrón de sport con el hashtag 24 únicos. Yo soy Guancho, ella es Dani. No, te olvides de decirnos tu pronóstico también, queremos saber. Coméntanos, coméntanos. Y diles a Vivaca, ve. Sí, comenta. Dale, esto es Versus. Chao. Chau. March. Chau. es charlos. Marc. Eres charlos. Chau. 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 Chau.